¡Suscríbete al canal! Y bien, sin más por el momento, vamos a nuestro reto del día de hoy. ¿De qué disciplina se trata? La estadística se divide en dos grandes áreas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Dentro de las gráficas se encuentra la gráfica circular, también conocida como una gráfica de pastel, la cual se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Es una forma de organizar los datos utilizando sectores de un círculo. La primera gráfica circular se atribuye al escocés William Leifert en la obra Statistical Bribery de 1801. La fórmula para calcular la amplitud de un sector circular en la gráfica es la siguiente. Amplitud del sector es igual a 360 grados por la frecuencia relativa. La unión de todos los sectores forma un círculo completo. La gráfica circular es de las más utilizadas debido a su potencial comparativo, ya que de un solo vistazo se puede ver rápidamente la distribución de los datos recolectados. Muy bien, tenemos el siguiente problema. En esta tabla tenemos los sabores de helados y en la encuesta se vio la preferencia de cada uno de los helados de diferentes personas. Lo que vamos a ver el día de hoy es el llenado de la siguiente tabla y construcción de gráficas circulares. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuántas personas fueron entrevistadas o de cuántas personas estamos tratando en este problema. Tenemos que 25 prefieren vainilla, 10 prefieren chocolate y 15 prefieren fresa. Si hacemos la suma de ellos, tenemos que hay un total de 50 personas. Bien, ahora necesitamos calcular la frecuencia relativa, la frecuencia relativa decimal. Para poder sacar la frecuencia relativa decimal, lo que tenemos que hacer es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, la frecuencia decimal, lo que hacemos es frecuencia absoluta dividida entre el total de personas que fueron entrevistadas. Para ello, primero tenemos que dividir 25 del sabor vainilla entre 50. Lo voy a poner aquí. 25 entre 50, de acuerdo a la fórmula, hacemos la división y vemos que 25 es la mitad de 50. Entonces, 25 entre 50 es igual a un medio. Como lo tenemos que sacar en decimal, un medio es igual a 0.5. Ponemos entonces el resultado. De vainilla es igual a 0.5. Entonces, continuamos con la de chocolate. La frecuencia absoluta es 10 en un total de 50 personas. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos que es 10 sobre 50. Si tenemos 10 sobre 50, vamos a simplificar esta fracción. Dividimos entre 10, nos queda un quinto. Podemos ver que un quinto es 0.2 o 0.20. Entonces, la frecuencia relativa decimal de chocolate es igual a 0.2. Nos queda fresa. Tenemos que hay 15 personas que tuvieron la preferencia del helado de fresa. Tenemos que hacer 15 entre el total. Vamos a hacer la división. 15 entre 50. Podemos simplificar la fracción. Dividimos entre 5. Y nos queda 3 décimos. Y 3 décimos podemos ver que es 0.3. Entonces, con ello ya tenemos la frecuencia relativa decimal. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar para ver si cubre el 100%. 0.5 más 0.2 más 0.3, 0.7 más 0.3, 1. Cuando es frecuencia relativa, tenemos que llegar a 1 o muy cercano a 1. Porque en muchas ocasiones, algunos problemas, a la hora de calcular las fracciones, no nos da exactamente un número decimal, sino nos da un número periódico. Entonces, a la hora de hacer la suma, muchas veces, lo que nos queda es 0.99 o 0.98. Pero esto es por cuestión de redondeo. Entonces, podemos ver que en nuestro problema llegamos al 1. Ya sacamos o calculamos la frecuencia relativa decimal. Ahora vamos a proceder a calcular el porcentaje. Para calcular el porcentaje, lo único que tenemos que hacer es la frecuencia relativa decimal multiplicarla por 100, porque es un 100%. Entonces, para calcular el porcentaje es igual a la frecuencia relativa que la voy a abreviar como FR decimal y multiplicarla por 100. Entonces, a la hora de multiplicar por 100, vamos a recordar que únicamente se tiene que correr el punto dos unidades hacia la derecha. Entonces, si tenemos que es 0.5 a la hora de multiplicar por 100, tenemos que es un 50%. De manera análoga, como tenemos aquí la frecuencia relativa de chocolate, que es 0.2, al multiplicarla por 100, nos queda un 20%. Y por último, el de fresa, que era 0.3, nos queda un 30%. A la hora de hacer la suma, tenemos que nos da un 100%. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para calcular ángulos centrales en grados. Para ello, tenemos dos formas. La primera manera que se calcula es ver una relación entre el porcentaje, que es un 100%, y el total de grados que tiene una circunferencia, que es de 360 grados. Entonces, 100% del porcentaje corresponde a los 300 grados de la circunferencia. Entonces, el 50% que queremos calcular del sabor de vainilla, tenemos que ver a cuántos grados nos corresponde. Para ello, necesitamos hacer una regla de tres. Multiplicar 50 por 360 y el resultado dividirlo entre 100. Pero como lo tenemos que dividir entre 100, otra forma de hacerlo, que comúnmente utilizamos y es más rápida, es únicamente multiplicar la frecuencia relativa decimal, que es 0.5 por 360 grados, para que nos dé directamente el ángulo central. Esto debido a este planteamiento de nuestra regla de tres. Entonces, si nosotros hacemos los 360 grados multiplicados por el punto 5, que es la frecuencia relativa decimal, que se obtiene de dividir entre 100, entonces lo que tenemos es 180. Entonces, podemos ver que el ángulo central en grados de la preferencia de vainilla va a ocupar 180 grados. Muy bien, vamos a continuar. De manera análoga, sacamos la de chocolate, que es 0.2. Tenemos que hacer, de acuerdo al planteamiento de la regla de tres, me quedaría el 100% es a 360 grados, como el 20% a cuántos grados correspondería. Ya vimos que únicamente corresponde multiplicar 360 por 0.2. Hacemos la multiplicación, 0, 12, 7, entonces nos quedaría 72. 72 grados. Y para terminar con fresa, tendríamos que multiplicar 0.3 por 360 grados. 0, 18, llevamos 1, 10, 108. De esta manera, ya nuestra tabla ya prácticamente está completa. Únicamente tendríamos que comprobar que la suma de los ángulos efectivamente da 360 grados. 180 más 72 más 108. Tenemos que nos da un total de 360 grados. Hemos cubierto nuestra tabla solamente para recordar. Tenemos que sacar frecuencia relativa decimal, porcentajes, ángulos centrales. Nuestra tabla está completa, pero para continuar con el análisis, vamos ahora a ver cómo le vamos a hacer para realizar una gráfica circular. Entonces, para ello, voy a borrar aquí un momento y vamos a dar tres sencillos pasos para poder realizar las gráficas circulares. El primer paso es realizar una circunferencia que tenga marcado un radio. Entonces, nosotros tenemos nuestra circunferencia con un radio marcado. Una circunferencia y marcar un radio. El siguiente paso es ver nuestra tabla y empezar con ese radio a medir los grados de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir los primeros 180 grados. Para ello, nosotros tenemos el segundo paso, que es de acuerdo al radio, empiezo con mi transportador a medir el primer grado. Entonces, mido el primer grado de la tabla a partir del radio marcado. Y por último, en el mismo sentido, vamos a ir poniendo el transportador para medir los grados que restan. En este caso, nos quedarían 72 grados y 108 grados, para que al final nos quede nuestra tabla completa. Y con esto ya podemos terminar el análisis de cómo realizar una tabla y por último, cómo hacer nuestra gráfica circular. Muchas gracias. Estos son los Matetips del día de hoy. 1. Realiza problemas de gráficas y tablas, tomando en cuenta que debes utilizar el material necesario, en este caso, juego de geometría. 2. Analizar gráficas circulares e intentar deducir resultados, complementando dicho análisis con las operaciones correspondientes. 3. Utilizar calculadora en este tipo de ejercicios pues es comúnmente permitido, sin olvidar plantear y escribir los datos en el procedimiento. Estos fueron los Matetips. Muy bien, ahora vamos a resolver el reto del día. Podemos ver que tenemos la siguiente gráfica, la cual nos muestra cierta información respecto a 250 niños y a la preferencia de su deporte favorito. Podemos ver, de acuerdo a los colores, que hay un 22% de niños que prefieren jugar fútbol, hay un 16% que prefieren la gimnasia, un 30% que prefieren el básquetbol, un 18% que prefieren el americano y un 14% de estos niños prefieren la natación. Entonces, una vez que tenemos nuestra gráfica circular, vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Primero, ¿cuántos niños prefieren jugar básquetbol? Entonces, vamos a ver dónde está el rubro de básquetbol. Podemos ver que son los de amarillo y hay un 30%. Como ya vimos en nuestro ejercicio anterior, lo único que tenemos que hacer para ver cuántos niños prefieren básquetbol es un total de 250 niños multiplicarlo por .3. ¿Por qué por .3? Porque es la frecuencia relativa decimal del 30%. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, vemos que nos da 75. Entonces, la primera pregunta era prácticamente inmediata si nosotros podemos analizar la gráfica y sabemos de qué manera proceder. ¿Cuántos niños prefieren jugar básquetbol? Hay 75 niños que prefieren jugar básquetbol. Voy a contestar por aquí, 75 niños. La siguiente pregunta. El reporte realizado nos menciona que entre dos disciplinas juntas hay una preferencia de 75 niños. ¿De qué disciplina se trata? Lo que nosotros tenemos que hacer en esta pregunta es leer muy bien la pregunta porque nos dice entre dos disciplinas, ¿qué quiere decir? Que yo necesito tomar dos de ellas y va a haber un total de 75 niños. Para esto vamos a proceder de la siguiente manera. Nosotros sabemos que 250 niños es mi total de niños encuestados o que se les realizaron las preguntas. 250 es al 100%. Como quiero saber cuánto de 75 niños, perdón, con esta regla de 3 lo que voy a hacer es ver qué porcentaje corresponde a 75 niños. Y para ello lo que tenemos que proceder es multiplicar 75 por 100 y el resultado dividido entre 250. Entonces multiplicamos 75 por 100. A la hora de multiplicar por 10, por 100 o por 1000, recordamos que únicamente lo que tenemos que hacer es agregar 0. Si es por 10, agregamos un 0 a la cantidad o corremos el punto dependiendo. Si es por 100, agregamos dos ceros. Entonces el resultado nos queda 7500 y esto lo tenemos que dividir entre 250. También vamos a recordar que si a la hora de dividir tenemos términos que terminan en 0, digamos que los podemos dividir todo entre 10, simplificar la fracción y entonces tenemos que nuestra operación que tenemos que realizar es 750 entre 25. Bien, entonces vemos que a la hora de hacer la división 750 entre 25, 750 entre 25 vemos cuántas veces cabe, cabe 3 veces exactamente, nos da 75, nos da un resultado de 30. Pero ese 30, ¿qué significa? Lo que nosotros estábamos tratando de calcular era el porcentaje. Entonces vemos que de los 75 niños que nos dice ese reporte, esos 75 niños corresponde a un 30%. Ok, y también nos dice que son dos disciplinas. Entonces aquí tenemos todas las disciplinas. Lo que nos restaría es ver cuáles dos disciplinas juntas hacen un 30%, ya que ya vimos que los 75 niños son un 30% de nuestro resultado. Aquí otra de las cosas que nosotros podríamos equivocarnos es decir, como el resultado es 30%, ah, pues entonces los niños o el reporte se refiere al básquetbol. Pero hay que leer bien, les repito, y nos dice entre dos disciplinas, no entre una sola. Tenemos que ver o nos resta ver cuáles dos disciplinas juntas suman 30%. Y entonces a la hora de hacer la suma podemos ver que la que está en rojo, que es natación, y la que está en café, gimnasia, si las juntamos hacen el 30%. Con ello podemos decir que los niños que prefieren gimnasia y los niños que prefieren natación son un total de 75 niños. Y con esto hemos terminado nuestro problema. Inciso B, ¿a qué disciplinas corresponde? Corresponde a natación y corresponde a gimnasia. Listo. No estaba tan complicado, ¿verdad? Y para seguir practicando en casa, anota el siguiente reto. La siguiente gráfica muestra la información de 200 jóvenes respecto a la preferencia de su tiempo libre en casa. ¿Cuántos jóvenes prefieren ver la televisión en su tiempo libre en casa? No olviden mandarnos todas las respuestas al correo que aparece en pantalla. Y bien, esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos en nuestro próximo reto. ¡Gracias!